Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor 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 Que ya la vina, que ya la vina, que ya la vina Que ya la vina, que ya la vina, que ya la vina Se deja llevar y por el sueño de un ufeso Tú mi camara, ahí en la cara un pañuelo Dueña de un sultán, de mezquita de terciopado Lleva tatuada y las estrellas y los vientos Vive encadenada a las arenas del desierto Dueña de un sultán, de mezquita de terciopado A la mentiria, a la mora, a la mentiria y a la mora Que va a gustar cuando el chubo no le, que no me faltará A la mentiria, a la mora, mora, mora A la mentiria y a la me viada Que va a gustar cuando el chubo no le, que no me faltará A la mentiria, mora, mora, mora A la mentiria y a la me viada Que pa' juntarnos muerto con noi, que no me acercdará Que pa' juntarnos muerto con noi, que no me acerc warranty arrat Que pa' juntarnos muerto con noi, que no me acercdará Gracias por ver el video.